esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal apenas se estrenó nueva etapa de hoy y galilea ya cometió terrible error al aire además de las críticas que el matutino recibió la conductora terminó por hundir el estreno de la emisión el día lunes 12 de marzo se estrenó la nueva etapa del matutino hoy con magda rodríguez como la productora de la emisión sin embargo esta incursión triunfa la televisa quedó empañada al ser comparada con enamorándonos por el público televidente y además un terrible error que cometió galilea montijo estando al aire y es que durante la emisión los protagonistas de la nueva telenovela tenías que ser tú andrés palacios ariadne díaz y fernando alonso acudieron para promocionar su proyecto sin embargo galilea pasó un bochornoso momento a la hora de presentarlos cuando tocó el turno de presentar a fernando alonso la conductora lo confundió con su ahora compañero fernando del solar incomodando así al actor pues no dudó en interrumpirla aclararle su verdadero nombre e incluso presentarse de manera formal ante ella por su parte la conductora le explicó alonso que se confundió por la llegada de su nuevo compañero y porque además su marido también tiene el nombre de fernando en la información te dejo el enlace de dicho momento suscríbete para más vídeos